muy buenas comunidad youtube aquí de arcos en el micrófono trae es uno de los profeos y del extra gol de profe del mazo de la exhibición del vídeo pasó desde les tenemos el mazo ray raptor este mazo que básicamente puede hacer exit a diestra y siniestra y como saben y me conocen a mí me encantan los mazos que pueden hacer éxitos a que sí que más y más preámbulos vamos a empezar con el vídeo partimos con lo que son tres vanich linus esta carta una es por turno durante la mano en fe y si esta carta fue invocada y fue normal especial tú puedes invocar de forma especial un nivel 4 o menor ray raptor desde tu mano esta carta es una de las principales cartas que nos permite hacer espameo de monstruos de nivel 4 básicamente si partimos con tres vanich linus y otro ray raptor podemos invocar a los cuatro para barciarnos básicamente con nuestras jugadas lo juego atrás porque básicamente nunca se va a estancar en mano siempre lo puedo bajar y bajar a otro ray raptor al mismo tiempo así que no es un problema tenerlo en el mazo ya con lo que son tres sharp linus esta carta una es por turno durante la mano y si fue invocada de forma normal especial puede cambiar un monstruo en posición de ataque a posición de defensa ok ese es el efecto todos los ray raptor tienen los más para los efectos cuando caen normal o tienen efectos para poder invocarse especial o tienen efectos cuando gana el cementerio ya el efecto de esta carta es que durante la mano en facebook si esta carta atacó podemos invocar de nuestro cementerio forma especial un ray raptor ya este monstruo en nuestro nuestro coach wolfram lo juega 3 porque básicamente es uno de los que más pega sino que más pega de todos los ray raptor pega 1700 esta carta nos permite revivir monstruos y además si hay un monstruo muy complicado ataque que tenga poca defensa se lo cambiamos bien es una carta muy buena me encanta sharp linus es una carta que tiene que ir fijo a 3 a mi parecer ya como también 3 my my cry mini cry linus esta carta una vez por turno se fue invocada de forma normal especial podemos invocar podemos aumentar el nivel de todos los ray raptor en nuestro campo en uno donde a lo más difícil esta carta fue demandada al cementerio tú para moverla y agregar un ray raptor de tu mazo a la mano una carta ray raptor así que podemos agregar lo que es la counter lo que es el huevo etcétera esta carta cuando si estuviera en lo que es tribut linus que es el que cuando cae normal mandamos al cementerio sería lo que es una carta totalmente brutal pues la jugada es tribut linus le descarto ro remuevo busco fusil juego fusil hago el exil bug o el bug o el fox trick algo así muy bien esta carta además a mí parecer el buscador del mazo principal básicamente si tú lo puedes llegar a ser con un exil ya tienes jugada para el siguiente turno no es probable que si tienes otro ray raptor busques vanis si no tienes busca char para poder atacar y además buscar a invocar de nuestro cementerio muy bien esto sería jugamos tres porque un principal buscador luego vamos con las cartas nuevas del set de lo que es clash of rebellion con lo que 22 fusil linus esta carta se invoca se puede invocar de forma especial en su lado el campo pero el turno que tú lo haces tú sólo puedes hacer invocaciones de ray raptor de forma especial ya el otro efecto es que si cae el cementerio podemos agregar cualquier otro fusil linus de nuestro mazo esta carta la juego a dos porque básicamente me ayuda a siempre tener monstruo humano para el vanish para el vanish linus pero si tú usara los exil que son los ray raptor sería mucho mucho mejor muy bien chicos y también juego 2 lo que lo que son single linus esta carta se invoca especial cuando tengo un exil monstruo en juego porque lo hago porque como juego la contra y me permite la contra me dice que tenga que tener un exit yo no voy a dejar el exit de nivel de rango 4 que se hace con tres parado porque no me gusta entonces ya por exil de 2 útil pongo este dejó la contra el boca abajo pongo el icarus attack y fácilmente tengo salvación de salvación de algunas cartas de mi oponente ya lo juega 2 porque lo también lo puede levantar por ser firón lo por reciclar y los puestos y también lo voy a invocar y así con las siguientes cartas como jugamos más hechizos que trampas como lo que son dos un hermano esta carta me permite al rápidamente tirar a lo que es mimi cry al campo para poder jugar seguir buscando y hacer jugadas también goblin gir si no parto con vanish linus esta carta me ayudar también a hacer un exil de rango 4 en el primer turno y se filó porque lo puedo jugar con su alones lo puedo recuperar puede levantar el huevo para traerlo luego buscar huevo y luego buscar etcétera 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 es una carta que me puede llegar a jugar a hacer muchas jugadas útiles en este vaso y a la vez cero bestia alada no rompe con él con él es el esquema de monstruo muy bien vamos con los siguientes jugando lo que son triples a su alones esta carta tributando un bestia alada de nuestro campo invocados uno del mismo nivel de nuestro más y del mismo tri del monstruo tributado ya juego triple porque muchos juegan a doesta pero yo juego trible porque como juegos un hermano no se me va a tragar nunca si no llega a tener nada lo descarto y para listo invoco otro no es mayor complicación el triple su alones nuevamente jugamos sobre mimicry o lo que es fusila inus para poder tener un ser ya porque si hacemos en mí en fusil teniendo otro monstruo juego lo tributamos como mimicry buscamos los fusil y va a ser el exil y el mimicry va a buscar un barrio entonces iba a tener un exil ya en mano si creas fuera en el caso en mímica y buscamos no sé un sharp linus para poder revivir si es que tenemos otro ray raptor en nuestro cementerio jugamos lo que es tri de doble ray raptor nest porque es esto porque la carta nos implica tener dos ray raptor en juego y a veces o nos detienen esa jugada o no o no lo llegamos a tener cuando la robamos entonces su efecto es que si tenemos dos o más raptor podemos agregar uno a nuestra mano es una carta demasiado demasiado buena uno de los principales también buscadores del mazo con lo que es vivía doble tipo para sacarse el kilden y lo que es van y van y tienen tienes no viste claramente que nosotros buscamos igual bastante doble lanza porque a veces los normas tienen que pasar a veces tienen que hacer nuestros monstruos y lanza no va a permitir esta jugada solchard como hacer un vaso exit esta carta nos puede recuperar mucho para tener jugada police furia para andar mimicry y tener jugada también y rage x para limpiar el campo vamos con la trampa jugamos dos ray raptor luz esta carta es la counter del mazo si tú activas el hechizo una trampa y su control si tu parte activa un hechizo una trampa y tú tienes un radio pero tú la puedes negar y destruirla muy bien es una carta demasiado buena pero como la implicancia impide tener un ray raptor en juego y no muchas veces vas a tener eso vas a vamos a jugar sólo dos como juega muchas bestias aladas vamos a jugar lo que es 2 y carlos ataque 3 es demasiado se pega 3 no a veces no tienes targets y no quieres perder todos tus montos entonces y carlos ataque es una buena carta que tú quieres tener ya doble fiende y chain para negar efectos torrencial compulsor y bottomless y solo warning para son las guano no tengo que explicarle más que nada torrencial porque a veces nosotros no podemos llegar a spamear tanto como nuestro operante ya vamos con el extra un extra de full exit de rango 4 vamos a ver aquí gaga cowboy a visibuller y degusto emerald esto para finiquitar los duelos esto para vasos de cementerio y esto para recuperar nuestros exit o nuestros ray raptors extra y gaga samurái y day world esto es para reventar alguna que otra carta ya que como jugamos wind bis esta carta no tiene que utilizar a sí misma para activarse gaga samurái para finiquitar dos veces con un ataque podemos llegar a ser a besoteca inclusión esta carta éxito no hay para limpiar juego castor que al andraco y lo que es 101 101 y castor son estable básicamente no tengo explicar y jalandraco se puede volver indestructible ya que usamos una carta continua que es el mes muchas veces me ha pasado que con rey raptor net tengo jalandraco en juego y no me lo pueden decir 50 rebelión y serán hay problemas 50 para sacarte manos 101 etcétera etcétera dar si rebelde algo porque ese monstruo que más fuerte podemos llegar a ser y te lan hay problemas por los siguientes monstruos de rango 5 básicamente puedo tirar diamond como vieron contra el chadol duran jalandraco contra lo que son necrosis y ser y plegades contra otros más allá eso ha sido el hecho de que él sabe como yo siempre yo recuerdo que él se descambia pendiendo el torneo del mazo del formato de la tienda del lugar donde estén jugando se están jugando un torneo segeo un tono de sg etcétera 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 yo como les digo recuerden contra su cruce en la que al vídeo le mando muchos saludos a la comunidad de yugio de chile a la correa yugio mexicana que también tengo muchos amigos ya y algo de yugio peruana que también tengo bastantes amigos en esa comunidad muy bien sin más preámbulo como siempre digo recuerden comentar suscríbete al vídeo las dudas aquí en la casilla de comentarios y sus recomendaciones también acá en la casilla de comentarios si creen que también este más se le faltó su su cuota de sg si también concuerdo así que también dejo la g a eso ha sido todo adiós y Gracias por ver el video.